Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Auto Estéreo. El día de hoy vamos a platicar sobre la prueba de Volkswagen Polo, así como de un rumor sobre una reestructuración del grupo VAC. Bienvenidos. Ponte al volante, ajuste el cinturón y enciende tu Auto Estéreo. Bienvenido al mundo automotriz. Esto es Auto Estéreo con Alonso Maldonado. Si ustedes prefieren contactarnos a través de las redes sociales, lo pueden hacer mediante Facebook como Zona 3 Noticias, mi Facebook personal InterAuto Motriz. Si ustedes prefieren Twitter, pueden también seguirnos en arroba Zona 3 Noticias y seguirme en mi Twitter personal como arroba InterAuto Motriz y podemos estar ahí también en contacto. El sitio web Zona 3.mx y mi sitio web interauto.com.mx y no sin antes recordarles también nuestro número de WhatsApp donde van a poder enviarme preguntas y comentarios y les vamos a estar aquí respondiendo. El número de WhatsApp es 3318 80 76 41. Les repito, 3318 80 76 41. Y es necesario que nos agreguen a su lista de contactos como Zona 3 para que también les podamos aparecer en su lista de WhatsApp y nos puedan enviar mensajes. Si no, pues no va a ser posible que aparezcamos en su lista de WhatsApp. Y bueno, el día de ayer, entre el día de ayer y el día de hoy ha estado corriendo, sobre todo en Europa, un rumor de una reestructuración a nivel corporativo del grupo VAC o bueno, lo que se conoce como el grupo Volkswagen que domina ya muchas marcas a nivel global. Y pues es interesante que se dé este tipo de rumores. Finalmente no quiere decir o todavía no se confirma que así vaya a ser, pero pues son diversos los medios que están hablando de esta reestructuración y en parte tiene cierta lógica. Se habla de que se va a dividir en subcompañías, por así decirlo, y que bueno, pues para ello se tomarán medidas como unificar bajo un mismo submando a lo que conocemos como Volkswagen, Seat y Skoda. Que bueno, que estos tienen, tendrán la función o tendrán la misión de afrontar al mercado con coches pues como lo que conocemos como generalistas. Es decir, pues son marcas de consumo y este trío de marcas del grupo VAC, que es Volkswagen, Seat y Skoda. Skoda es una marca que todavía no se vende en México. En lo personal a mí me gusta, tiene un diseño pues todavía un poco más sobrio que los Volkswagen. Tiene un diseño más sólido, por así decirlo. Y bueno, pues desgraciadamente todavía no llega al país, pero y no sabemos si lo llegue, si llegue a estar en algún momento en el país. Pero bueno, es una marca que me gusta y bueno, finalmente esta sería una de las subcompañías que formarían este nuevo grupo de VAC. Y bajo otra de las alas quedaría Audi, que controlaría a Ducati y Lamborghini. Ducati también es propiedad, las dos marcas, Ducati y Lamborghini son propiedad de Audi. Entonces lo más lógico es que la compañía como tal sea la que la que domine esta subcompañía. Y estas estarán enfocadas al segmento premium. Y en un tercer lugar estaría Porsche, supervisando a Bentley y Bugatti en la parte deportiva de grupo VAC. Y es interesante porque si se fijan, pues tienen tres marcas generalistas, tres marcas premium y tres marcas de super lujo o de grandes deportivos. De otro lado quedarían los vehículos comerciales bajo una esfera diferente, pero lo interesante es que se dividirían estas tres compañías. Y bueno, lo que tendrían que hacer las marcas sería empezar a ser competitivos entre sí. Es decir, aunque puedan seguir haciendo uso motores, no sé, por ejemplo, Volkswagen de repente puede utilizar, o SEAT puede utilizar un motor Audi. SEAT tiene que pagar por ese motor Audi y tienen que empezar a ser competitivos. Y lo que busca o lo que se buscaría sería que se acelerara el proceso de desarrollos. Por ejemplo, en los SUV, Volkswagen comparado con otras compañías va un poquito por detrás. Entonces esto ayudaría a acelerar los tiempos y a generar productos más competitivos en un menor tiempo. Y bueno, pues sin duda también es una nueva forma de reestructurar la compañía que tendrá impacto a nivel global. Y que también algunas otras empresas que tuvieron esta tendencia de agruparse o de agrupar muchas empresas bajo un mismo mando pueden verse en la misma situación de Volkswagen que de repente empezó a convertirse en una empresa muy lenta en cuanto a sus reacciones a los cambios. Y bueno, pues ahora se busca agilizar. Probablemente por ahí algunos otros grupos pudieran seguir estos pasos. Pero bueno, les recuerdo, esto es un rumor que se está dando mucho en Europa, está en diferentes medios, tiene cierta lógica. Habrá que esperar a ver si se confirma. Y bueno, pues cuáles serían las implicaciones, sobre todo también por ejemplo a nivel de plantas de producción. Recordemos que aquí en México tenemos plantas de producción de Volkswagen y Audi que en este caso quedarían separados. Habrá que ver cómo llegan a trabajar en conjunto y bueno, pues también que no se vayan a perder inversiones que se tienen contempladas como tal vez a lo mejor una planta de SEAT o una subplanta de SEAT en México. Pero bueno, pues habrá que esperar a que se confirme todo esto, sobre todo en Europa que es donde está pues mucho más fuerte el rumor y que bueno, tiene diversas implicaciones económicas. Y pasando a otro tema, durante esta semana, de hecho todavía estamos en la prueba del Volkswagen Polo siguiendo con la compañía alemana, pero durante esta semana tuvimos la oportunidad de probar uno de los hatchback que no sé si a ustedes les ha pasado, para ejemplificar un poquito. Si a ustedes ha pasado que de repente les platican de un lugar de moda al que todo mundo quiere ir y que cuando ustedes van, pues el lugar de moda no les gusta tanto. Esto puede pasar con muchos coches en segmentos donde de repente todo mundo está hablando de un coche y vas y lo conoces y dices no, pues no me gusta mucho. Sin embargo, de repente hay un lugar o en este caso un coche del que muy poca gente habla, pero que cuando tú lo pruebas o lo conoces te das cuenta que lo mejor es que sigue así, que nadie sepa o que muy poca gente sepa lo bueno que es para que no se eche a perder. Y creo que ese es el caso del Polo. En lo personal, la marca tiene muchos adeptos, lo platicábamos aquí el sábado pasado, muchos de los clubes de automóviles son de la marca Volkswagen. Yo en mi familia ha habido alguno que otro Volkswagen y pues son coches que tienen mucho reconocimiento sobre todo en México. El Polo, en su generación anterior, no sé si ustedes recuerdan, el Polo que tenía los faros delanteros redondos, tenía cuatro faros delanteros redondos, muy al estilo de los Mercedes-Benz de la época. No fue tan popular, el más popular fue la versión sedán. Ahora la historia se repite un poquito porque el Bento, pues es la versión sedán del Polo y es un poco más exitoso que el hatchback. Sin embargo, el mercado es más maduro y ya acepta de mejor manera los hatchbacks, por eso es posible verlos ya en otros coches como Swift, Peugeot, Fiesta, ya están muchísimo más masificados. Y también es posible ver más Polo circulando de esta nueva generación en las calles. ¿Y por qué digo que es de esos coches que te gustaría que no fueran tan populares? Porque lo primero que me gustó al recibir el Polo es, bueno, subirte y el interior, en cuanto al interior, la percepción de calidad es muy buena. Es decir, a pesar de que los plásticos del tablero son todos rígidos, no te das cuenta hasta que los tocas. En realidad tiene una muy buena percepción a la vista, no se ven baratos, no tiene malos ensambles, no hay rebabas, o sea, el coche se siente muy bien ensamblado. Y recordemos que sobre todo esta generación o estas nuevas versiones de Polo vienen fabricadas de la India. En un principio venían con un motor 1.2 litros y venían, si no mal recuerdo, de la planta, una de las plantas de Volkswagen en Europa. Ahora llega de la India con un motor 1.6 litros y, bueno, esto se da en aras, pues, de adaptarse y de no perder competitividad en el segmento. Entonces, bueno, pues ya, ¿no? Te subes al Polo. Algo que me gustó mucho es esto que les digo, la percepción es muy buena. Creo que esto es algo que Volkswagen ha sabido llevar de manera muy bien porque incluso huele a los Volkswagen de siempre, ¿no? O sea, tiene un olor muy característico y eso es algo que la gente reconoce y, pues, que le da cierto valor también con el paso del tiempo, ¿no? Algo que me gusta es los acentos. Tiene diferentes acentos en el contorno, por ejemplo, de las salidas de aire acondicionado, en un color entre titanio y plata. No se ve mal, se ve, se puede decir que es un color plata mate, por así decirlo, y se ve muy bien. Entonces, y bueno, tiene las salidas de aire acondicionado están enmarcadas en este tono, así como la línea de botones que encontramos en donde están las intermitentes. Entonces, el otro tipo de controles que en la versión para México no, pues, no están disponibles. Nada más tenemos ahí los botones sin función. Existen otras versiones para otros países que sí tienen ahí, por ejemplo, el control de temperatura para los asientos, etcétera. Esta también está, la base está con este acabado color plata. Y bueno, encontramos un estéreo que nos gustaría que fuera una pantalla, sin embargo, no quiere decir que carezca de funcionalidades. Es decir, tenemos un estéreo con entrada por USB, con audio Bluetooth, manos libres, tarjeta SD, auxiliar, o sea, con todo el equipo que podemos esperar ya de un estéreo de última generación. Sin embargo, la pantalla, pues, no es touchscreen ni es a color. Tenemos una pantalla relativamente grande, pero monocromática y no es touchscreen. Creo que a lo mejor por el precio o podría haber una versión un poquito más elevada con este sistema que, sobre todo, podría albergar ya una cámara de reversa. Que por algunos de sus rivales sí lo pueden, sí lo tienen en precios un poquito más elevados. En cuanto, por ejemplo, a la sensación de manejo, algo que me gusta es, bueno, te sientas en el asiento literal y existe algo que se conoce como los pétalos del asiento, que son estas partes que tenemos que nos detienen de manera lateral y que en algunos coches son muy planos, no te detienen muy bien. En el caso del polo es lo contrario. En cuanto tú entras a alguna curva, inmediatamente sientes que tu cuerpo se apoya en estas partes de los asientos y, pues, esto te ayuda a tener un manejo más seguro, te da más seguridad. Te sientes, pues, ahora sí que abrazado del coche. Y, bueno, esto es muy interesante y es definitivamente muy bueno en pro de un manejo, pues, más seguro y deportivo. Nuestra versión de prueba era la versión Tiptronic de seis velocidades. Existen solo dos versiones, una manual y la Tiptronic, las dos con el mismo equipo. Nosotros teníamos tentación de probar más bien la versión manual. Sin embargo, la marca decidió enviarnos la caja Tiptronic y la verdad es que me sorprendió para bien. El desempeño de la caja es muy similar a una caja CVT en el sentido de que mantiene las revoluciones lo más bajo posible. Al tenerte una sexta velocidad, puedes circular a 80 kilómetros por hora, por ejemplo, en periférico, y el motor no va a ir a más de 1500, 1600 revoluciones por minuto. Y eso, pues, influye directamente en el ahorro de combustible. Hay otros modelos de motorizaciones similares y del mismo segmento que solo traen cinco velocidades y que a esta velocidad vas a 2000, 2100 revoluciones por minuto. Y, bueno, pues, eso influye en el consumo de combustible. En el caso del Polo en versión Tiptronic, pues, te ayuda a tener esta sexta velocidad. El tema de espacio, el espacio para los pasajeros delanteros me parece que es adecuado. Los pasajeros traseros van a tener un poco de problemas, sobre todo en el espacio para las piernas. Entonces, en el espacio de altura al techo me parece que está bien, o sea, cumple perfectamente. Sin embargo, si los pasajeros delanteros son altos y tienen que hacer el asiento para atrás, las personas que vayan atrás de ellos van a tener un espacio muy reducido. En este caso, por ejemplo, si ustedes están buscando un coche para circular con otras tres, cuatro personas más, pues, ahí las personas de atrás van a batallar un poquito. Vamos a seguir platicando más de la prueba de Volkswagen Polo, regresando del corte. Les repito, nuestros teléfonos 3192-4200, 3192-4266. Regresamos con más en Autoestéreo.